El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Y vamos a encontrar, bendito es el nombre de Yahweh Vamos a encontrar cosas muy profundas y muy interesantes Pero antes de entrar de lleno al libro de Yesesquiel Quiero comentar que hay muchos hermanos que están naciendo a la Torah de Yahweh Y es importante que se les recuerde que hay que poner en orden la vida Y una de las cosas que es importante para tomar Pesach Es que nosotros estemos bien con el Eterno Y una de ellas es que si tú tomaste algo que no es tuyo Sea dinero, sea una cuestión material, objeto, etc. Tú tienes que restituir Voy a poner un ejemplo que ya di Vamos a suponer que alguien robó un lapicero Y dice, abacados, me arrepentí, me arrepiento de que robé este lapicero Pero no lo devuelve Y lo sigue usando Es pecado Es pecado Entonces hay que restituir Eso marca la Torah Y hay que restituir El 100% Más la quinta parte Ahora Vamos por favor a abrirnos a Satanás Queremos ayudar a nuestros hermanos nuevos Vamos a número 5 En el capítulo 5 En el capítulo 5, en el verso 6, 7 Cuando lo tengan me dicen un omen, por favor Para que ustedes también me ayuden a ministrar a otros nuevos hermanos Número 5, verso 6 Dí a los hijos de Israel El hombre o la mujer que cometiera Alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó Entonces vamos a suponer De 100 dólares Tienen que restituirse los 100 dólares Más la quinta parte La quinta parte de 100 Son 20 dólares Entonces serían ya 120 dólares Y así ven cada moneda de los diferentes países de donde nos ven Y entonces de esa forma van a tener bendición Muchos ajín y hermanas Cuando empezaron a escuchar las lecciones primarias de Torah Restituyeron Entonces tienen paz en su alma Tienen paz y eso es importante Sobre todo que estemos bien con el Eterno Porque no se puede tomar Pesach Si no se restituye Eso es algo muy importante Ahora Vamos a suponer Alguien me dice Bueno Roe pero es que yo robé a mi tío Y mi tío ya no vive Murió hace mucho tiempo O Mi tío se mudó Y ahora vive en otro país Y no lo localizo Bueno Una buena forma de restituir Será esta Compra discos DVDs Copia mucho Saca muchas copias De los de las páginas Gozo y Paz O Jacob's Well Y entonces regánalos Pero no se engañen Es el El ciento por ciento Enteramente Dice la Torah Más la quinta parte Antes de empezar Entonces el libro de Ezequiel Quise comentar esto Y también Quiero comentar Que Bueno pues a mi me critican mucho Y a la que guila por ser exagerados Pero Yo decía el miércoles Desde cuando Vestirse bien Con recato Hombres y mujeres Es exagerado Las modas Decía yo el miércoles Las imponen los gays Los homosexuales Los satanistas Y entonces Nosotros seguimos a Yahweh No seguimos a ningún hombre Entonces Hay mucha gente que dice Bueno Es muy exagerado El Rue Palacios No Lo que pasa es que No quieren someterse A la bendita Torah Y nos da tristeza Porque Ahorita que Empecemos a Estudiar el libro de Ezequiel Vamos a ver Que el tiempo Ya prácticamente Se acabó Nos queda Muy poco tiempo Para ministrar La bendita Torah Bueno ¿Qué podemos decir Del libro De Ezequiel? Y ese es que Él quiere decir Elohim Reforzará Elohim Reforzará Eso quiere decir Ezequiel Digamos así Traducido Por así decirlo Y Elohim Reforzará Ahora El primer capítulo Anótenlo en sus apuntes Amados Sahim El primer capítulo De Ezequiel Está prohibido Leerlo En las sinagogas Judías ortodoxas Porque habla claramente Que Yahweh Es Yahshua Hamashiach Entonces Este primer capítulo De Ezequiel No lo lee En las sinagogas Judías ortodoxas Ahora ¿Por qué? Porque está prohibido ¿Por qué? Porque se demuestra Claramente Que Yahweh Es Yahshua Hamashiach Empiezo a leer Se va a ir traduciendo Verso por verso Aconteció en el año 30 En el mes cuarto A los cinco días del mes Que estando yo En medio de los cautivos Junto al río Kebar Los shamaín se abrieron Y vi visiones de Elohim Ahora Fíjense muy bien En algunas versiones Les remite Cuando va a venir Yahshua Hamashiach Ahora ¿Qué es eso De que los cielos Se abrieron? ¿Los cielos Se pueden abrir? Miren Pongan atención En algunas Congregaciones Cristianas Hago la aclaración Están diciendo Que el trono De Elohim Está Atrasito De la constelación De Orión Bueno ¿Pero quién Les dijo eso? ¿Dónde está eso En la Torah? ¿En el Brihadashah? ¿En los Ketuvín? ¿En los Naví? No, no están En los escritos De los profetas No está ¿Qué es eso ¿Qué es eso De que se abrieron Los cielos? ¿Cómo podemos Entender esto? Amados Sahin Por favor Lo que voy a explicar No es Kabbalah Recuerda que nosotros No ministramos eso acá No es que el cielo Se abra como tal Y entonces En lo físico No Porque el Eterno Habita en la cuarta dimensión Y aún más allá Entonces Es El pasar De una dimensión A otra Por más telescopios Que se tengan Potentes No se va a poder Ver el trono De Elohim Porque es espiritual Pero es real Lo vamos a ver Entonces Cuando dicen Apocalipsis Yisla Luz 19 Que los cielos Se abrieron Porque es que Viene Yahshua Hamashiach No es que el cielo Se abra como tal Físicamente No No Sino que de una dimensión Extraordinaria El Eterno Yahweh Yahshua Hamashiach Pasa a esta Tercera dimensión Eso queda claro Entonces no es como tal Que los cielos Se abran Ahora Es muy importante Que no No tomemos en cuenta Lo que dice Hollywood En sus películas Etcétera No Es pasar de una dimensión A otra Bueno Y ese es que Él O Ezequiel Era Cohen Vayan anotándolo Para que ustedes vean Como también Hay muchos profetas Es Juanín Ahora Él es contado Vayan anotando Entre los ocho mil Israelitas Que fueron llevados Cautivos A Babilonia Entonces Entonces Cohen Contado entre los ocho mil Israelitas Llevados cautivos A Babilonia En el año Quinientos Noventa y ocho Antes de Yahshua Ahora Su llamado Ocurre Por una visión Entonces Voy a dar un bosquejo Ahorita Y en los En los próximos días Vamos a ir estudiando A profundidad el libro Ahora Yahweh le dice Que va a proferir Uno Lamentaciones Dos Gemidos Pero hay un tercer punto Muy importante Hayes Hayes Es decir Cuando se dice Hay Hay Eso es muy importante Bueno Vamos por favor Al capítulo dos Y ahorita Despuesito Vamos a explicar El número uno En el capítulo dos Y en el verso diez Dice Y lo extendió Delante de mí Estaba escrito Por delante Y por detrás Y había escritas En él Endechas Y lamentaciones Y hayes Entonces Son gemidos Y son lamentaciones Pero también son Hayes Son advertencias ¿Ante quién? ¿Ante quién debía De pronunciar eso Ezequiel? Ante los apóstatas Lógico De ese tiempo Pero Pero para este tiempo Queda también muy bien Bueno Ahora El mensaje De Ezequiel Iba contenido En un rollo Y él Lo debía comer Ahora Vamos a ver Varias cosas Interesantes También después En el libro De Zacarías De Zacarías Porque En este caso Si tú te das cuenta Está escrito Por delante Y por detrás En el verso 10 Y las tablas De la Torah Estaban escritas Por delante Y por atrás Eso ya lo estudiamos En los cinco libros De Moshe Pero vamos a ir Por partes Ahora El mensaje Iba contenido En este rollo Y Ezequiel Lo debería comer Vayan anotando Si se pueden anotar Ideas Entonces El mensaje Está en un rollo En un pergamino Y él lo debía comer En el capítulo 3 Y en el verso 3 Dice así Y me dijo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy Y lo comí Y fue en mi boca Dulce como miel Entonces No fue amargo Sino que para su paladar Fue dulce Como la miel Ahora Durante 22 años Estuvo ministrando Y es Ezequiel Fueron 22 años De ministerio Ahora ¿Qué características Tiene el libro de Ezequiel? Los mensajes Que da el profeta Son de amargura De tristeza Por la deportación Por la deportación Después Vamos a ir por partes Para que así Para que así Ustedes puedan Entender bien Y saboreamos La lectura De la escritura En el caso de Herodes En el tiempo de Juan En el tiempo de Juan el Bautista Yohanam El Zacarillazo Dice la Tanaj Que Herodes Escuchaba con Mucho placer A Juan Yohanam En el caso En el caso De la época De Ezequiel La gente La gente que lo escuchaba Decía que Hablaba Como un trovador Como un cantante Que tenía una voz hermosa Pero el problema Es que no le hicieron caso Vamos por favor A Ezequiel 33 Y vamos Hacia el verso 32 Recuerden Ahorita es un bosquejo Y después Vamos a ir Hacia los Pasuquim Las orlas Los versos Que resaltan Digamos Todo es importante Entonces Lo escuchaban Pero la nación De Israel No le hacía caso Si tienen 33 32 O sea Aquí que tú eres A ellos Como cantor De amores Hermoso De voz Y que canta bien Y oirán tus palabras Pero no las pondrán Por obra Bueno decían entonces Que él cantaba bonito Es decir En voz de cantor Pero No le hacían caso No le hacían caso Ahora La esposa De Ezequiel Muere Y el ojín Le dice Que no No guarde Duelo Por favor Anoten esto Porque es importante También Entonces la esposa De Ezequiel Muere Y el ojín Le dice No guardes Duelo No hagas Duelo Ahora En el capítulo 24 De Ezequiel Vamos para allá Y hacia el verso 16 Ezequiel 24 Y verso 16 Bendito es El abacador Si tienen 24 16 Hijo de hombre Bueno Entonces sabemos Que el duelo Tenía que ser Descubrirse la cabeza Rasgarse las vestiduras Echarse ceniza Arena Ceniza en la cabeza Pero aquí El Eterno le dice Que no haga nada De eso Que no llore Que no corran Sus lágrimas Vamos al verso 17 Reprima el suspirar No hagas luto De mortuorios Estoy leyendo así Para que se entienda Reprime el suspirar No hagas luto De mortuorios Átate tu turbante Sobre ti Pon tus zapatos En tus pies Sus sandalias Y no te cubras Con rebozo Pongan mucha atención En eso Ni comas pan De enlutados Aj De paciencia Bueno La traducción correcta No es No te cubras Con rebozo Sino que no Se cubriera Su labio superior Entonces Era siempre Más que una costumbre Ya El que si alguien Perdía un ser querido Entonces Se tapara Estaba triste Entonces así La gente lo reconocía Que estaba en luto Estaba pasando una pena Si es que se cubría Sus labios O sea Inclusive el labio superior Porque En el medio oriente Mucha gente se pone Por las tormentas De arena Se ponen Una especie De chal Para que se entienda Acá Y ya Después lo suben Rápido Pero cuando estaban Aunque no hubiera Una tormenta De arena Entonces El que estaba En luto Se tenía que cubrir Ahora El 18 Hablé Al pueblo Por la mañana Y a la tarde Murió mi mujer Y a la mañana Hice como Me fue mandado Ahora Entonces Esto es importante Porque ¿Cuál es la enseñanza De esto? El Eterno Muestra a sus profetas El dolor Que a pesar De que se tenga En el corazón No se debe expresar Entonces Para alguien Que es llamado Tiene No Tiene que ocultar Varias cosas En cuanto a su dolor Que tenga Porque el pueblo No entienda Entonces En este caso El Eterno Se vale De todo Porque Todo está En sus manos Y entonces Le quita A su esposa A Ezequiel Y todavía Le dice No guardes Luto No llores No te cubras Tu labio superior Entonces Es una enseñanza De que a pesar Del sufrimiento Se tiene uno Que reprimir Bueno La reprimir Ahora La respuesta Es esta Él iba a ser Un centinela Para la casa De Israel Lógico También para Judá Pero vamos A ver por favor El capítulo 33 El capítulo 33 Y en el Verso 7 Cuando tengan Después vamos A ver Capítulo Por capítulo Es un Bosquejo Del libro Capítulo 33 Verso 7 A ti pues Hijo de hombre Te he puesto Por Atalaya A la casa De Israel Y oirás La palabra De mi boca Y los amonestarás De mi parte Bueno En si se cumplió Su profecía Y en el caso De la casa De Judá Cayó Jerusalén En el año 586 Antes de Yashua Hamashiach Ahora En esa época Una vez Que cae Jerusalén Entonces ya Algunos O Varios Varias personas Varios israelitas Lo empezaron A tomar En serio Bueno Vamos hacia El capítulo 37 Y todos Conocemos El pasaje De los huesos Secos Para que se Le entienda Mejor Estudien Las dos Casas De Israel Está en Video Está en Audio Está en Apuntes Están en Español Están en Inglés Entonces aquí Era un aviso Para la casa De Israel Específico Y hay un audio Que le titulé Efesios 2 Efesios 2 Está en la página Gozo y Paz Punto MX Y vemos Ahí hago la comparación De que Ezequiel 37 Y Efesios 2 Es Prácticamente Lo mismo Cumpliéndose Las profecías Y Más En estos Tiempos Ahora Ezequiel En los últimos Capítulos Recibe Revelación De la Era Mesiánica Y vamos A llegar Después A la Cuestión Del Templo El Bet-Hamidash Ahora Anoten Por favor Del capítulo 1 De Ezequiel Al capítulo 24 Es Castigo Para Judá Castigo Para Judá Recuerden Que es Desde el capítulo 1 Al 24 Ahora Del capítulo 25 Al capítulo 32 Es El castigo A las Naciones Gentiles Entonces Por ejemplo En el capítulo 25 Del Verso 1 Al Verso 7 Es El castigo Para Amón Amón Es Estamos Viendo No No Lo estamos Viendo Pero Les estoy Editando Capítulo 25 Verso 1 Al 7 Es El castigo Para Amón Del Verso 8 Al Verso 11 Es El castigo Para Moab Del Verso 12 Al Verso 14 Es El castigo Para Edom Y Recuerden La nación De Edom Por así Decirlo Es La más Castigada Porque Varios Profetas Lanzan Juicio Contra Edom Y Cuando Veamos El libro De Abdias Quiero Comentarles Todos Cosas Muy Interesantes Entonces Por favor Estén Muy Atentos Acá Y allá No Dejen De Conectarse Los Próximos Días Porque Si el Eterno Lo Permite Miércoles En Ereb Shabbat En Shabbat Voy a estar Nos vamos a ir A ver Todos Los Profetas Ahora Del Verso 15 Al Verso 17 Es El Castigo Contra Filistea Recuerden Del Capítulo 25 Ahora El Capítulo 26 Es Castigo Contra Tiro En el Capítulo Hasta El Capítulo 28 En el Capítulo 28 El Castigo Es Para Sidón La Profecía Contra Sidón Y Empieza También En el 28 La Profecía Contra Egipto Y Se Va Hasta El Capítulo 32 Ahora En el Capítulo 33 Son Las Bendiciones Sobre Israel Las Bendiciones Sobre Israel Y Del Capítulo 40 Al 48 Es El Nuevo Orden Para Israel Todos Hemos Escuchado Del Nuevo Orden Mundial Que Casualidad No Es Un Nuevo Orden En Ezequiel Del Capítulo 40 Al 48 Repito Es El Nuevo Orden Para Israel Ahora Antes De Que Venga Nuestro Adon Yash Hamash Ya Está Todo Eso En Camino Ya Fuerte Bastante Fuerte El Nuevo Orden Mundial Entonces Recuerda Que El Diablo Es Copión Copia Todo Bueno Decía yo Que Del Capítulo 40 Al 48 Entonces Se Habla De Un Nuevo Templo Anótenlo Y Como Hay Nuevo Templo Se Habla Del Servicio De Adoración Fíjense Como Dije No Dije El Nuevo Orden De Adoración Dije Nuevo Templo Y Se Va A Instaurar El Servicio De Adoración Porque La Torah Es Eterna No Necesita Ser Renovada Como Las Constituciones En Los Países Ahora Viene La Repartición De La Tierra Para Las Tribus De Israel Y Vamos A Ver Que La Tribu De Dan Tiene Repartición En La Tierra De Israel Aunque En Los 144 Mil Sellados No Está La Tribu De Dan Pero En Ezequiel Si Se Habla De Que Dan Va A Recibir Su Heredad ¿Por Que? Bueno De Dan Va A Salir En Antimashiah Y Otros Malvados Pero El Eterno Los Va Exterminar Pero El Eterno Es Bueno Y El Perdonará A Los De La Tribu De Dan Que Estén En Gedushah Ahora En El Libro De Ezequiel Encontramos Vamos Para El Capítulo 38 Vamos Para Allá Y Encontramos La Batalla De Magog Y Es La Batalla Miren Aquí Hay Confusión En Algunos Y Dicen Es La Última Batalla Es La Batalla De El Fin Del Milenio No No Por favor Hay Muchos Mesihí Muchos Mesiánicos Que Son Auténticos Que Son Buscan La Santidad Pero Están Equivocados En Eso Por Mil Razones No Es La Batalla Del Fin Del Milenio Está Hablando De La Batalla De Armageddon Que Será Antes Del Milenio No Es La Del Final Del Milenio Vamos Al Capítulo 38 Recuerden Es Un Bosquejo Es Un Bosquejo Vino Vino a Mi Palabra De Yahweh Diciendo Hijo De Hombre Pon Tu Rostro Contra Gog En La Tierra De Magog Príncipe Soberano De Meshech Y Tubal Y Profetiza Contra Él Y di Así ha Dicho Yahweh El Adón He aquí Yo estoy Contra Ti Og Gog Príncipe Soberano De Meshech Y Tubal Cuatro Y te Quebrantaré Y pondré Garfios En tus Quijadas Y te Sacaré A ti Y a Todo Tu Ejército Caballos Y Jinetes De Todo En Todo Equipados Gran Multitud Con Paveses Y Escudos Teniendo Todos Ellos Espadas Persia Cus Y Fud Con Ellos Todos Con Ahora En el capítulo 39 En el verso 1 Tú pues Hijo De Hombre Por Redice Contra Gog Y Así Ha Dicho Yahweh Ladone Aquí Que Yo Estoy Contra Ti O Gog Príncipe Soberano De Meshech Y Tubal Es La Batalla De Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Ahora Fíjense Muy Bien Algunos Nombres Es Muy Difícil Encontrarlos Hoy En la Topografía Actual En la Geografía Actual Pero Miren Vamos a Ir Persia Pónganle Sus apuntes Es lo que Ahora Es Irán Lo que Ahora Es Irán Después Lo que Es Cus Es Sudán Y Etiopía Vamos Bien Cuando Dice Food Se Refiere A Libia Ahora Meshech Y Tubal Algunos Dicen Bueno Por el Nombre Puede Ser Moscú Se Refiere Más Bien A Turquía Ahora Todos Esos Países Son Musulmanes Son Islámicos Ahora Muchos Otros Nombres Pero En sí Como Og Magog Se Refiere A Todo Lo que Es La Exunión Soviética Entonces No Cabe Duda Que Rusia Está Metida En Esto Acá Dice El Cuatro En el Capítulo Treinta y ocho El Verso Cuatro Entonces Véanme a mí Tantito Porque Ya lo Leímos Pero Nada más Quiero Que Vean Que Es El Cuatro Entonces Lo que Va a Hacer Yahweh Nuestro Jujín Es Poner Garfio En Las Quijadas De Ellos Y Yahweh Mismo Los Va a Traer Hacia Armageddon Pongan Mucha Atención Estamos Viviendo Momentos Críticos Ucrania Ahorita Ya va a Ser Absorbida Por Rusia Otra Vez Esa 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 Uno Debe De Ver Las Noticias Con Con Ojos Hebreos Y Con Ojos Apocalípticos Por qué No Decirlo Entonces Estamos Viviendo Los Últimos Tiempos Todo Eso Tiene Porque Hermanos Se van A unir Otra Vez Ahora Recuerda Ellos Invaden A Israel Porque Yahweh Lo Permite Él Mismo Va a Ponerles Garfio Para Traerlos Hacia Israel Ahora Recuerda La batalla Sobre eso Ya hablé En Apocalipsis En Esgalud Están Los audios En la Página Gozo y Bueno Vamos por favor Al capítulo Uno de Ezequiel Hay mucho Que estudiar Y Dice Uno Dos En el Quinto Año De la Deportación Del rey Joaquim A los Cinco Días Del Mesaj Vino Palabra De Yahweh Al Cohen Ezequiel Hijo De Busi En La Tierra De Los Caldeos Junto Al Río Kebar Vino Allí Sobre La Mano De Yahweh Verso 4 Y mire Aquí Venía Del Norte Un Viento Tempestuoso Y Una Gran Nube Con Un Fuego Envolvente Y Alrededor De Él Un Resplandor Y En Medio Del Fuego Algo Que Parecía Como Bronce Refulgente Ahora Quiero hacer la aclaración Porque esto ya quedó grabado en varios audios Entonces cuando hay un viento tempestuoso No se ve porque es una tormenta Pero después ya ve con claridad Ese es que él Ese que él Ya ve con claridad Y es porque el Eterno le permite Ver su figura Más no su rostro Verso 5 Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes Y esta era su apariencia Había en ellos semejanza de hombre Bueno para que tú puedas estudiar más los seres vivientes Recuerda Recuerda Repasar los audios del alma y el cuerpo Y tú vas a decir Pero ¿Cuáles? ¿En qué audio está eso? Son 41 temas Estúdialos todos Vamos a repasar más Y vamos a aprender más Ahora Dice el verso 6 Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas Ahora esta descripción También aparece en el capítulo 10 En el capítulo 10 de Ezequiel Y los pies de ellos eran derechos Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro Y se entellaban a manera de bronce muy bruñido Debajo de sus alas a sus cuatro lados Tenían manos de hombre Y sus caras y sus alas por los cuatro lados ¿De qué se trata algo de esto? A ver Si nosotros tenemos solamente una cara Entonces para caminar hacia el lado izquierdo Y no tropezar Tenemos que voltear hacia el lado izquierdo Y entonces ya caminamos O hacia atrás O hacia el lado derecho Estos seres no tienen necesidad de eso Porque ven hacia todos lados ¿Cuál es el significado? Aunque no es Elohim Pero significa la Omnisciencia De Elohim Que no escapa nada a su mirada Debajo, el ocho Debajo de sus alas a sus cuatro lados Tenían manos de hombre Y sus caras y sus alas por los cuatro lados Con las alas se juntaban el uno al otro No se volvían cuando andaban Sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante Ahora, estos seres vivientes Son los que llevan la carroza El trono de nuestro Elohim Y el mismo soplo El mismo Ruajacodes Hace que el trono se mueva Hacia un lado, hacia el otro En el verso 10 dice Y el aspecto de sus caras Eran cara de hombre y cara de león Al lado derecho de las cuatro Y cara de huella a la izquierda En los cuatro Asimismo había en los cuatro Cara de águila Ahora, lo expliqué en los audios Del alma y del cuerpo Es un significado De lo más alto de la creación El hombre Como tal El león El rey de la selva El buey El más manso de los animales Y muy fuerte Y el águila Lo mejor de las aves El verso 11 Así eran sus caras Y tenían sus alas Estendidas por encima Cada uno Uno, dos Los cuales se juntaban Y las otras dos Cubrían sus cuerpos Eleven Those were their faces And their wings were stretched upward The wings of everyone Were joined one to another And to cover their bodies Y cada uno caminaba Derecho hacia adelante Hacia donde el Ruach Les movía Que anduviesen Andaban Y cuando andaban No se volvían Ahora Entonces explico Ellos no tienen necesidad Otra vez De voltearse No Trece Cuanto a la semejanza De los seres vivientes Su aspecto era Como de carbones De fuego encendidos Como visión De achones encendidos Que andaban Entre los seres vivientes Y el fuego resplandecía Y del fuego Salían relámpagos Recuerda que es otra dimensión Por eso quise explicar Primero Que El trono de Elohim Como Lo vamos a ubicar En un lugar físico Está atrás de Orión Está atrás de otra constelación O de esta No No Todo es espiritual Pero real Mientras yo miraba A los seres vivientes Y aquí una rueda Sobre la tierra Junto a los seres vivientes A los cuatro lados El aspecto de las ruedas Y su obra era Semejante al color del crisólito Y los cuatro tenían Una misma semejanza Su apariencia Y su obra Eran como rueda En medio de rueda Cuando andaban Se movían Hacia sus cuatro Costados No se volvían Cuando andaban Y sus aros Eran altos Y espantosos Y llenos de ojos Alrededor En las cuatro Ahora recuerden La omnisciencia De nuestro Elohim Y cuando los seres vivientes Andaban Las ruedas Andaban junto a ellos Y cuando los seres vivientes Se levantaban de la tierra Las ruedas Se levantaban Hacia donde el ruedas Les movía Que anduviesen Andaban Hacia donde les movía El ruedas Que anduviesen Las ruedas También se levantaban Tras ellos Porque el ruedas De los seres vivientes Estaba en las ruedas Recuerda que eso Está también En Ezequiel 10 Cuando ellos andaban Andaban ellas Y cuando ellos Se paraban Se paraban ellas Asimismo Cuando se levantaban De la tierra Las ruedas Se levantaban Tras ellos Porque el ruedas De los seres vivientes Estaba en las ruedas Perdón Quiero aclarar algo En el verso 22 Es muy importante Todo es importante Y sobre las cabezas De los seres vivientes Aparecía una expansión A manera de cristal Subraya Maravilloso Extendido encima Sobre sus cabezas Y ese es el mar De vidrio Que vio Yohanan En Apocalipsis Está Entonces Aquí habla De una expansión De manera De cristal Y se está refiriendo Al mar de vidrio Que vio Yohanan Verso 23 Si lo anotaron Ese dato Amados Y debajo De la expansión Las alas De ellos Estaban derechas Extendiéndose La una Hacia la otra Y cada uno Tenía dos alas Que cubrían Su cuerpo En sí En el libro De Apocalipsis Están los seres vivientes Está el resumen En la página Gozo y paz Y el sonido Y oí Perdón El sonido De sus alas Cuando andaban Como sonido De muchas aguas Como la voz Del Omnipotente Como ruido De muchedumbre Como ruido De un ejército Cuando se paraban Bajaban sus alas Ahora Esto es para Hacer un alto Y recordar Que todos Vamos a comparecer Ante el trono De Yahshua Hamashiach Verso 25 Y cuando se paraban Y bajaban sus alas Se oía una voz De arriba De la expansión Que había Sobre sus cabezas Y sobre la expansión Que había Sobre sus cabezas Había la figura De un trono Que parecía De piedra de zafiro Subraya Y sobre la figura Del trono Había una semejanza Que parecía De hombre Sentado Sobre él Yahshua Y sobre la expansión Que había Sobre sus cabezas Había la figura De un trono Y sobre la figura De un trono Y sobre la likeness De el trono Era la likeness De la apariencia De un hombre Abogado Y sobre él Yahshua Ahora Quiero enseñarles No por favor Cierra Quiero enseñarles A los amados Zahim Que están conectados A través de internet A ver Ven para acá Lo que es el zafiro Entonces Entonces Mr. M. O. A ver A ver A ver Uno de los ancianos En mi saco De mi Tengo una Lámpara Muy potente Maer Es un color Porque quiero que vean El color Maer 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 Eso Así Pero ahorita Quiero ponerle la luz Para que ustedes vean El color tan hermoso Que tiene el zafiro En mi saco Maer 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 Y es un azul Profundo Este es el zafiro Pero quiero ponerle la luz Para que ustedes vean Lo precioso Entonces el eterno Este es el zafiro Es un zafiro humano O birmano más bien Perdón Birmania Pero lógico Que no es como El que está O sea Me refiero El trono del ojín No está hecho De exactamente Este tipo de zafiro A ver Si A ver si se logra ver Lo voy a mover así A ver si Este es el zafiro Pero con la otra lámpara Y entonces Si esto lo tenemos Aquí en la tierra Recuerden que todo lo que hay Que todo lo que hay En la tierra Es reflejo De lo que hay En los cielos Que no será Toda esta hermosura Verla En el tercer cielo Bendito es el avacado Eso es Esta tiene una potencia Muy fuerte Ahora si Quiero Que vean El azul Profundo Del zafiro El trono De nuestro ojín ¿Cómo se ve ahí? A ver Ok Ahí está Bendito Yahweh Ahora estas piedras Yo no las cedolatro Sino que tiemblo Al pensar que algún día Yo estaré Postrado Ante un trono Que es del ojín Yahweh Yashua Y que está hecho Con este Parecido a este material Zafiro Bendito es el avacado Si se ve bien Saquen Amen Ahora vamos a juntar Las tres Porque Créanme lo que Cuando se ve de día Con la luz del día Es algo extraordinario El color que tiene El zafiro Mañana Si el eterno lo permite Nuestro amado A Probablemente Semi Va a estar en el patio Para que les enseñe Las piedrecitas De zafiro Bueno Entonces Este primer capítulo De Ezequiel No No se lee En las sinagogas Judías Ortodoxas Porque Está claramente Que Yahweh Es Yahshua A ver ¿Cómo es esto? Porque ellos No lo leen Nadie puede ver A Elohim Eso dice La Torah Pero en Colosenses 1.15 Dice Que Yahshua Es la imagen Del Elohim Invisible Entonces Dice Piedra De Zafiro Y sobre La figura Del trono Había una Semejanza Que parecía De hombre Sentado Sobre Él Y vi Apariencia Como de bronce Refulgente Como apariencia De fuego Dentro de ella En derredor Desde el aspecto De sus lomos Para arriba Y de sus lomos Para abajo Vi que parecía Como fuego Y que tenía Resplandor Alrededor Ahora Se reafirma En el verso 28 Como parece El arco iris Que está En las nubes Desde el día Que llueve Así Era el parecer Del esplandor Alrededor Esta fue La visión De la semejanza Del esplandor De Yahweh Y cuando yo La vi Me posté Sobre mi rostro Y oí la voz De uno Que hablaba Ahora Vamos a Tantito Hacia Isaías A Isaías Bueno Nosotros Vimos aquí En Isaías 6 Los serafines Y daban Voces Diciendo Kadosh 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 En el verso 4 Los quiciales De las puertas Si Las puertas Entonces Dije Ay de mí Que soy muerto Ahora Cuando dice Han visto Mis ojos Al rey Yahweh De los ejércitos Ahora Si tú te das cuenta En ningún momento La narración De Isaías Dice que vio A alguien Como hombre ¿Cómo es esto? Eso es espiritual Entonces Él sintió La presencia Del eterno Pero Específicamente Solamente Ezequiel 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 Dice 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 Alguien Con figura De hombre Sentado En el trono Si Eso es muy importante Porque Porque Isaías No está Especificando Porque No lo vio En el caso De Ezequiel Como tal Si lo vio No vio Su rostro No vio Su rostro Y entonces La situación Es esta Nadie puede Ver el rostro De Elohim Y seguir viviendo Y ya expliqué En los audios Diversos De Yahshua Y Se Elohim El porqué Se tuvo que Encarnarse Etcétera 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 Ahora Repito por última vez Amado Zagin Este capítulo No se lee En las sinagogas Judías Ortodoxas Capítulo 2 Me dijo Hijo de hombre Ponte sobre tus pies Y hablaré contigo Y luego que me habló Entró el ruach En mí Y me afirmó Sobre mis pies Y oí Al que me hablaba Ahora ¿Qué significa esto? Que sin el ruach No podemos Mantenernos Sobre nuestros pies Ante su presencia Porque somos Polvo hermanos Aunque tenemos El ruach Nuestro ruach Nuestro propio espíritu Y somos templos Y somos templos Del ruach Pero la presencia Total Del omnipotente No la soportaríamos Porque él es Sumamente grande Verso 3 Y me dijo Hijo de hombre Yo te envío A los hijos De Israel Agentes rebeldes Que se rebelaron Contra mí Ellos y sus padres Se han rebelado Contra mí Hasta este mismo día Ahora En el verso 6 Y tú hijo de hombre No les tengas Perdón No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hayas Entre sarsas Y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo De sus palabras Ni temas Delante de ellos Anoten esto Porque son Casas rebeldes Subrayenlo Ag Ahora Son casas rebeldes ¿Cómo estamos nosotros? ¿Serán casas rebeldes? ¿Nosotros cómo estamos? ¿Obedecemos? ¿Guardamos bienes Shabbat? ¿Guardamos la santidad? ¿Guardamos las fiestas? ¿Cumplimos todos los mandamientos? Porque es muy fácil Estar leyendo Ah sí Eran muy rebeldes Y les mandó muchos profetas ¿Pero cómo estamos nosotros? ¿Acaso no envía hoy El eterno profetas Que nos estén avisando Que nos estén atalayando? Bueno Pasamos al capítulo 3 Vamos a ir a versos específicos Ahora Pongan atención Estudien otra vez El alma y el cuerpo Explico que Banin El rostro Es en hebreo El rostro Da mucho Que decir de la persona Ahora Cuando la persona Tiene los dones Del Raja Codes Discierne muchas otras cosas Más Viendo la frente Por favor Mucha atención No es Kabbalah No es enseñar Cómo se leen Las arrugas de la frente No No Es algo más allá Es espiritual Es espiritual Voy a explicarlo De una manera sencilla En el alma Que es el pensamiento Ya lo expliqué En varios audios De profundidades Del alma y de la mente Si recuerdan Aleluya Espero que estudien Y que repasen los audios Porque si no se repasa No se aprende Entonces En el alma Está el pensamiento Está la inteligencia Etcétera Etcétera Ya lo expliqué eso Ahora ¿Dónde está eso? ¿En una mano? No No En el cerebro El cerebro es el que se echa a andar Y eso ya lo expliqué con profundidad Y entonces Según como esté El alma De una persona Se refleja En la En la frente No es cábala No es adivinación Ni nada No te espantes Por eso en el capítulo 3 Verso 9 Dice Como diamante más fuerte Que pedernal He hecho tu frente No los temas Ni tengas miedo Delante de ellos Porque son caza rebelde Ahora Por favor No se vayan a confundir Si las señales De las arrugas De la frente Si esto No, no, no No La cosa es espiritual La cosa es espiritual Por favor Ahora En el verso 18 Cuando yo dijera Al impío De cierto morirás Si tú no le amonestarás Ni le hablarás Para que el impío Sea percibido De su mal camino A fin de que viva El impío morirá Por su maldad Pero su sangre Demandaré de tu mano Aleluya Entonces ¿Cuál es tu obligación Y la mía? Avisar Avisar Arrepiéntete Pero tú ya te arrepentiste Yo ya me arrepentí Guardo bien el Shabbat Guardo bien el Shabbat No hagas negocios sucios Y yo Y tú Y todos Allá ¿Cómo estamos? No podemos amonestar a otros Si nosotros estamos mal Bueno, pero Para los kadoshim Para los que están bien Para las kadoshot Las que están en santidad Las hermanas Que están en santidad Esas hermanas Esos hermanos Pueden hablar Y deben hablar Porque si no hablamos Y muere el impío Entonces se nos va a demandar eso Por eso no vamos a parar de hablar Amados ají Ahora Vamos sobre las profecías Y aquí les pido mucha atención Por favor Capítulo 4 Tu hijo de hombre Tómate un adobe Y ponlo delante de ti Y diseña sobre él La ciudad de Jerusalén Y pondrás contra ella sitio Y edificarás contra ella fortaleza Y sacarás contra ella baluarte Y pondrás delante de ella Campamento Y colocarás contra ella Arietes alrededor Tómate también una plancha de hierro Y ponla en lugar de muro de hierro Entre ti y la ciudad Afirmarás luego tu rostro contra ella Y será en lugar del cerco Y la sitiarás Es señal a la casa de Israel Subraya en casa de Israel Y tú te acostarás Sobre tu lado izquierdo Y pondrás sobre la maldad De la casa de Israel El número de los días Que duermas sobre él Llevará sobre ti La maldad de ellos Yo te he dado los años De su maldad Por un número de los días Trescientos noventa días Subraya Y así llevarás tú La maldad de la casa de Israel Entonces Le dijo al profeta Que se acostara Primero la profeciera Contra la casa de Israel Y vamos al verso 6 Cumplidos estos Te acostarás Sobre tu lado derecho Segunda vez Y llevarás la maldad De la casa de Judá Cuarenta días Día por año Día por año Te lo he dado Ahora Son trescientos noventa días Para la casa de Israel ¿Cuántos años? Trescientos noventa años Trescientos noventa años Iba a durar el castigo Ahora Como la casa de Israel No obedeció Entonces el castigo Se multiplicó Por siete Vamos por favor A Baikra Levítico Esto está grabado También En el cuarto audio De la bestia Y el sistema global Levítico 26 Verso 21 Vamos para allá Si anduvieras 26-21 Si anduvieras conmigo En oposición Y no me quisieras oír Yo añadiré Sobre vosotros Siete veces Más plagas Según vuestros pecados Entonces Trescientos noventa años Por siete Igual a dos mil setecientos treinta Anótenlo ustedes nada más Son trescientos noventa días Pero le dijo que día por año Por lo tanto son trescientos noventa años Por siete Ahora Si eso le pasó en aquel tiempo En la casa de Israel Y si nosotros seguimos Caminando en oposición A Yahweh No entrando a los pactos No guardando el Shabbat No queriendo la santidad Etcétera No hay nada más que hacer Ahora Dos mil setecientos treinta Ponlo así Pero el castigo Empezó en el año Setecientos veintidós Antes de Yahshua Entonces si tú Restas de dos mil setecientos treinta Y le restas setecientos veintidós Te da dos mil ocho Conclusión En el dos mil ocho Terminó el castigo Para la casa de Israel En el dos mil ocho Ahora Por eso Del dos mil ocho Para acá Es cuando más llamadas ha habido De gente que quiere conocer la Torah De gente que quiere conocer la Torah Etcétera Ahora No importa de qué casa vengamos Lo importante es ser salvos Lo importante es ser salvos Pero esto no falla Porque es una profecía Aunque pueda haber mezclas de Judá Y casa de Israel Entonces los que despertaron Antes del dos mil ocho Por la inmensa Rájem del Eterno Hay la mayor probabilidad Que sea casa de Judá No con eso Hay que llenarse de orgullo Ni nada No Es una gran responsabilidad Entonces ¿Quedó claro hermanos? ¿La explicación? Ahora ¿Por qué restarle? ¿Por qué? Porque Porque en el setecientos veintidós Antes de Yahshua Empezó el castigo Esto será dos mil ocho Ahora Vamos con lo de la casa de Judá El castigo La profecía para casa de Judá Bueno Dice aquí Que iban a estar Iba a estar perdón El profeta cuarenta días Porque era día por año Entonces cuarenta años Iba a ser el castigo Entonces En el quinientos noventa y siete Anótenlo Quinientos noventa y siete Antes de Yahshua Fue dada esta profecía Quinientos noventa y siete Antes de Yahshua Fue dada esta profecía Y voy terminando Entonces Cuarenta días Le dijo Yahweh Al profeta Ezequiel Pero Es un año por día Son cuarenta años Ahora Quinientos noventa y siete Menos cuarenta Te da Quinientos cincuenta y siete A ver Vamos a ver otra vez Porque siempre Como que ha habido Un poquito de confusión En esto Antes de Yahshua Hamashia Fue dada esta profecía ¿En qué año? Quinientos noventa y siete Ahora El castigo Iban a ser Cuarenta días Un año por día Entonces Son cuarenta años Bueno Quinientos noventa y siete Menos Menos cuarenta Quinientos cincuenta y siete Ahora En el capítulo veintitrés De Ezequiel Vamos para allá Le dijo a la casa de Judá Que si no se arrepentía Le iba a dar la misma porción Que a la casa de Israel Vuelvo a repetir El Eterno le dice Como no te has arrepentido Te voy a dar la misma porción Que a la casa de Israel ¿Cuánto tiempo? Trescientos noventa años Ahora ¿Dónde está eso? Capítulo veintitrés De Ezequiel Verso treinta y uno En el camino de tu hermana anduviste Yo pues pondré su cáliz en tu mano Trescientos noventa años Trescientos noventa años Eso Ahora A ver Vamos a ver otra vez Quinientos noventa y siete Menos cuarenta Entonces Cinientos cincuenta y siete Es decir En el año Cinientos cincuenta y siete Antes de Yahshua Hubiera terminado el castigo Para la casa de Judá Pero como no se arrepintió Judá Entonces le agregó Trescientos noventa años Ahora Restamos Cinientos cincuenta y siete Menos trescientos noventa Entonces Te das Cientos sesenta y siete Cientos sesenta y siete Bueno ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? En el ciento sesenta y siete Antes de Yahshua Hamashiach Debía de haber terminado el castigo Para la casa de Judá Bueno Nosotros vemos que de Malají De Malakías A que viniera Juan El Bautista Para que se entienda Pasaron cuatrocientos años Vino Yahshua Vino Yahshua Hamashiach Lo rechazaron Entonces El castigo Para la casa de Judá Sigue Fíjate muy bien Tú que eres casa de Israel Dos mil ocho Terminó el castigo Y por eso tanta gente Está despertando Y está diciendo Yo quiero la Torah Ahora Pongan atención A lo que voy a decir Y después repasan Este video Y el audio Ahora ¿Por qué restamos? Porque estamos hablando Antes de Yahshua No sumamos Porque no es después De Yahshua Eso es claro Para los hermanitos Que tuvieron oportunidad De estudiar Ahora Pongan atención Dos mil ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Seis años En el séptimo año De que se haya acabado El castigo Para la casa de Israel Si no se arrepiente La persona Es prácticamente Que se vaya al infierno Entonces nos queda Un año Un año Nos queda O te arrepientes O te arrepientes Pero si muriéramos hoy ¿A dónde nos iríamos? Entonces Fíjense muy bien No juega Él le dice Tú pecaste La casa de Israel Pecó Y como has andado En oposición Te voy a dar Siete veces más Ya lo leímos En Baikra Y se multiplicaron Trescientos noventa Por siete Ahora La casa de Judá No se quiso arrepentir Te voy a dar El mismo caliz La misma copa De tu hermana La casa de Israel Amados Nos queda ya nada Nada de tiempo Nada Los meses se van así Apenas pareciera Que estuvimos aquí Con las palmas Celebrando la fiesta De Sukkot Y ya pasaron Prácticamente Seis meses Prácticamente Entonces Cambia tu manera De ser Sé un Kadosh Y vivirás Ahora Este estudio De las profecías Yo pienso Que lo voy a hacer Por escrito Con la ayuda De los hermanos Para que tú Lo puedas Examinar bien En tu casa Y de esa forma Poderlo Por favor Poderlo Analizar mejor Pero no hay duda No hay duda En el 2008 Terminó el castigo Para la casa De Judá De Israel Y nosotros Vamos a seguir Ministrando Arrepentimiento Y esperamos Que más almas Se salven En el nombre Bendito De Yahshua Mashiach Ahora El día de mañana Primeramente Le te robo Voy a ministrar Sobre la profecía Cuando le dice Rápate Quítate la barba Divídela Así 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 ¿Qué significa Eso Eso Tiene Un contexto Profético Tremendo Para estos Últimos Tiempos Hermanos Entonces Amados Sahín Por eso Bajen Todo el material De la página Gozo y Paz Lo bajen Rápido De Yahshua Porque el tiempo Está Si yo decía Estamos así Estamos así Estamos así Ahora estamos A un aliento Se acabó el tiempo Este jubileo Termina en el 2017 Estamos en el 2014 La tribulación Va a empezar Saldrá el Antimashiach Yashua Mashiach Reprenda Pero después Vendrá Yahshua Mashiach Vamos a ponernos De pie Por favor Y nos vamos A gozar Mañana Estudiando más Sobre las profecías De Ezequiel Y eso es que Ahora Hay muchas dudas Sobre el nombre Se va a repartir Unas hojas A la quejila local Cuando vayan saliendo Entonces Cuando vayan saliendo Todos los hermanos Se le va a repartir Un tanto así De hojas Que están engrapadas Los servidores No lo van a repartir Ahorita Sino a la salida Al terminar El Ereb Shabbat Y Amados Sahín Se hizo un estudio Sobre el nombre De Yahweh Porque es Yahweh No es Jehová Tampoco es Yahweh No Es Yahweh En breve Ya lo van a ustedes A tener en las páginas En español Y lo van a tener En inglés Ahora vamos a hacer Una oración Abba Akadosh En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Te pedimos Abba Que nos abras El entendimiento No para presumir Que sabemos Mucha Torah Y profecías Si no nos abras Si no nos abras El entendimiento Para temer Tu nombre Yahweh Y saber Que estamos viviendo Los últimos tiempos Abba Tú le pusiste Una profecía En su Ruach A Y ese es Y ahora Vemos que se ha cumplido En el 2008 Abba Akadosh Toda Habba Muchas gracias Porque nos has vivido Vivir Estos momentos Que son proféticos Y de los últimos tiempos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Abba Que yo pueda valorar Lo que tú me has dado Y haga yo Teshuva Genuino Y viva yo en santidad Porque si tú no perdonaste A la casa de Israel En aquel tiempo Y a la casa de Judá ¿Qué puedo esperar yo Si no me arrepiento? Juicio Yo no quiero eso Yo quiero que tú Seas mi Mashiach Porque tú eres el Mashiach Bendito Yahshua Amén Be'omen Aleluya